A un año del comienzo de su presidencia, Juan Manuel Santos tiene mucho por qué sonreír. El mandatario colombiano goza de una imagen favorable del 71%. Que aquí en esta reunión hay mucha gente... Y con un congreso a favor, Santos logró en su primer año quizás el principal triunfo legislativo e histórico para su país. La aprobación de la llamada ley de víctimas, la cual repara a las víctimas del conflicto armado y restituye a los desplazados dos millones de hectáreas de tierras usurpadas por la guerrilla, los paramilitares y el narcotráfico. El presidente colombiano se sentó y reflexionó sobre los últimos 365 días. Para que quede claro que este gobierno no va a permitir que saboteen la ley de víctimas y la restitución de tierras, quienes además son unos pocos, prefieren mantener su tierra mala vida. Santos también se ha destacado por sus habilidades en la política exterior, reanudando relaciones con Hugo Chávez y con el gobierno ecuatoriano, superando un clima de confrontación en la región. Lo que he querido hacer es jugar un papel proactivo en unificar la región sobre ciertos comunes denominadores, donde creo que si actuamos conjuntamente vamos a poder ser más relevantes en el escenario internacional y ser más efectivos en nuestras políticas individuales. A pesar de la aprobación de la ley de víctimas y de sus éxitos en la política exterior, Santos ha perdido terreno en la seguridad interna de su país. Los delitos urbanos han subido, al igual que las ofensivas de las guerrillas de las FARC y del ELN. A pesar de sus logros, a Santos aún le quedan varias promesas de campaña por cumplir, como por ejemplo, bajar el desempleo, reducir la pobreza y seguir luchando contra la corrupción. Reportando en Miami, soy Vanessa Ruiz para Televisión Martí.